Bueno, pues gracias. Hoy presentamos una iniciativa que tiene que ver con el apoyo a los jóvenes aragoneses emigrados al exterior en busca de posibilidades, ya que las elevadísimas tasas de paro que existen en Aragón y la falta de oportunidades para buscar trabajo aquí en esta comunidad ha hecho que en los últimos años, desde el inicio de la crisis, se hayan tenido que ir más de 5.000 aragoneses a otros países en busca de nuevas oportunidades, en busca de trabajo y, sobre todo, también que se hayan ido buena parte del talento joven aragonés en busca, como digo, de oportunidades. Salir a formarse y tener inquietud, pues desde luego es algo bueno, pero también entendemos que siempre y cuando haya posibilidades de regresar para aquellos jóvenes que se han ido con el deseo de volver otra vez en algún momento a Aragón. Y este gobierno, el gobierno de Aragón, lleva prometiéndoles el plan de retorno joven exactamente ahora, desde hace dos años. El señor Lambán, presidente del gobierno de Aragón, prometió al inicio del debate del Estado de la Comunidad, en el año 2016, que Aragón contaría con un plan de retorno joven para aquellos jóvenes emigrados que habían tenido que marcharse por culpa de la crisis. Bien, pues desde 2016 han pasado dos años y aún estamos esperando a esa presentación y a ese apoyo decidido a los jóvenes emigrados en Aragón. Pero es que en septiembre del año pasado, en septiembre del año 2017, la consejera Mariví Broto anunció en una rueda de prensa la presentación inmediata del plan de retorno joven en septiembre del año 2017 y desde entonces tampoco se ha presentado absolutamente nada. Pero es que en marzo del año 2018, en marzo de este año, todos los grupos parlamentarios aprobamos por unanimidad exigirle al gobierno y el gobierno se comprometió a que presentara el reclamado plan de retorno joven en junio de 2018 y el gobierno se comprometió a presentar el plan de retorno joven en junio de este año. Pues ni en septiembre del año 2016, ni en septiembre del año 2017, ni en junio del año 2018, este gobierno ha presentado el susodicho plan de retorno joven. Y el Partido Aragones, con esta iniciativa, precisamente lo que pide es que presente urgentemente el plan de retorno joven de Aragón, cuya elaboración ya prometió en 2016. Y le pedimos al señor Lambán que deje de utilizar a los jóvenes electoralmente, que deje de utilizar a los jóvenes y la presentación del plan de retorno joven de manera electoral. Porque a la vista de los incumplimientos, a la vista de los incumplimientos desde el año 2000, el año 2017 y en junio de 2018, lo que nos parece y la sensación que da es que este gobierno lo que quiere es retrasar al máximo la presentación del plan de retorno joven para que la fecha de la cita próxima electoral esté más cerca. Y, por lo tanto, lo que está haciendo es utilizar electoralmente el plan de retorno joven y no cumplir con esos anuncios que año tras año ha hecho. Esto creemos porque el Partido Socialista quiere volver a recuperar una parte del electorado que ha perdido. Pero nos parece una vergüenza auténtica que el gobierno de Aragón utilice electoralmente a los jóvenes emigrados aragoneses. Y, por lo tanto, le exigimos que sea más serio. Este es un tema muy grave. Es uno de los principales problemas que tiene Aragón. Más de 5.000 jóvenes emigrados desde el inicio de la crisis. Y, desde luego, es el principal problema que tienen los jóvenes aragoneses. El principal. La falta de oportunidades y la falta de un futuro claro. Que, además, está y va a producir unas consecuencias tremendas en la economía aragonesa. Si hablamos de desempleo, de emigración y de ausencia de nacimientos, lo que nos da es un cóctel explosivo que va a afectar al futuro de todos los jóvenes y al futuro de la economía e, incluso, al futuro del sostenimiento de las pensiones en el futuro. Y, creemos que este Gobierno, en materia de juventud, pues, además de recortar en presupuesto, porque hay menos presupuesto que en la anterior legislatura en materia de juventud, además de prometer cosas que después no hace, lo que creemos es que está haciendo un total desmantelamiento de las políticas de juventud y se está convirtiendo en un problema serio y en un problema político porque los jóvenes no están en la agenda política de este Gobierno. Los jóvenes no están en la agenda política del Gobierno de Aragón ni del señor Lambán. La fuga de cerebros y la inmigración de jóvenes en busca de oportunidades, como digo, es uno de los principales problemas que tiene que afrontar el Gobierno de Aragón. Y, por eso, presentamos una iniciativa que ya se presentó en marzo de este año y que se pospuso porque el Gobierno se comprometió a presentar el Plan de Retorno Joven en junio, pero, como no lo ha hecho, lo hemos registrado, en el que pedimos tres cosas. La primera, que el Gobierno de Aragón elabore un estudio socioeconómico sobre el impacto que la inmigración de jóvenes aragoneses ha supuesto y va a suponer a la economía aragonesa. Creemos que el impacto en el futuro va a ser bastante grave. En segundo lugar, impulsar un pasaporte de retorno para los jóvenes emigrados de Aragón que se dirija a aquellos jóvenes que, residiendo en el extranjero, quieren retornar a nuestra comunidad y fijar en esta su residencia habitual. En ese pasaporte implicaría, entre otras medidas, ayudas a las empresas por su contratación, favorecer el autoempleo, ayudas para facilitar el acceso a la vivienda durante un tiempo determinado o, incluso, ayudas para sufragar los gastos destinados al traslado de la residencia habitual y a su retorno. Y, en tercer lugar, queremos que se ponga en marcha una plataforma de jóvenes emigrados donde se puedan inscribir y se conecten, por un lado, los jóvenes emigrados que quieren volver y, por otro lado, las empresas que están interesadas, las empresas aragonesas que están interesadas en su retorno. Esta plataforma tendría como objetivo que los jóvenes aragoneses emigrados puedan mantener un vínculo con esta comunidad autónoma, especialmente en materia de ofertas laborales, empleabilidad, información de todo tipo, de investigación y, por supuesto, en esa plataforma pueda colgar su currículum y estar conectado con las empresas que allí participen. Muy bien, pues muchas gracias.